Mezclando DJ Tello Tú no meces cabra tú no luces No es el Mercedes es el que no conduce Y dime que son de esas sin un yo en la que las use Evita el delay Decirnos de poncha más te damos donde play No existe replays Son miami sin labros ni wey Nos vamos a switche aunque me fiche Me tiran pero soy un fiche Nueva loca que me la chiche Es más dandy tú mirando en la bliche Tú no meces cabra para bandiche 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 Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, masheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es tropado y blam ¿Y dónde está un gigante? Me va a mojar la tente, y dónde está un gigante? Me va a mojar la tente, y dónde está un gigante? Me va a mojar la tente, y dónde está un gigante? 1, 2, 3, Lago Me va a mojar la tente, y dónde está un gigante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!